Hay momentos de extensión, el partido está 2 a 2 faltan 2 minutos para que termine No hombre, no, muy lejos Este es el papajo, ese es Aguilar Chica Papajo, ese es Aguilar Chica No, 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 no No, 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 no No, 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 no No va a dejar doblar las rodillas No vale, no, no, no ¿Vale nada más? El puntazo le va a dar Detrás le va a dar Lo va a dar, lo va a dar Que suerte Tengo suerte Gracias Este es el invitado de Canadá Por eso se vale que lo pierda Él paga la cancha Por eso es que lo va a repetir Va a pagar la cerveza después También, si no, no la paga Lo que pasa es que El arma, el equipo Vaya, aquí lo vamos a grabar Mira, estamos Va Va, va, va Va, va, va Va, va Va, va Va, va Va, va 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 Va